Hoy el diablo está sufriendo por culpa de una mujer Porque ya con sus encantos le domina su poder Pero el diablo sufre y sufre cuando no la puede ver Y a las cantinas se tira a beber y más beber La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer Y aunque se vaya al infierno por su amor lo hace volver La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer Y aunque se vaya al infierno por su amor lo hace volver La mujer que tiene el diablo es bella y encantadora Por esa hermosa mujer a veces el diablo llora Y si el diablo está sufriendo por esa hermosa mujer Pobrecitos de los hombres que no tenemos poder La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer Y aunque se vaya al infierno por su amor lo hace volver La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer Y aunque se vaya al infierno por su amor lo hace volver La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer Y aunque se vaya al infierno por su amor lo hace volver La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer La mujer es más que el diablo porque lo hizo enloquecer